¡Feliz Beltane! ¿Cuándo se celebra Beltane? Del 30 de abril al 1 de mayo Es el contrapuesto de Samaín Aunque en esta noche también hay una fina línea con el más allá Tienen esa similitud De la misma manera que Samaín nos marca cuando termina el verano y va a empezar el invierno Con Beltane es a la inversa Para los que vivís en el hemisferio sur es invertido, es al revés Para vosotros sería vuestro Samaín Siempre que llega a una de estas fechas siempre es invertido en el hemisferio sur Pero, bueno ¡Feliz Samaín a todos vosotros! Y también ¡Feliz Beltane a todos vosotros! Yo estoy en el hemisferio norte, por lo tanto es Beltane 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 en Irlanda es el mes de mayo Significa también mayo Es el nombre del mes También decir que Beltane es para celebrar la cosecha Es una celebración celta Los celtas Se sigue celebrando en Irlanda, en Escocia y en Galicia También en Cantabria veréis que se celebra Y además Y además también Siguen teniendo las costumbres ancestrales De poner un árbol en el centro de las aldeas Decorarlo Y bailar, danzar sobre él Alrededor de él, perdón Es una festividad de fertilidad Se encienden hogueras En Galicia veréis que se encienden hogueras también Es una celebración de fertilidad De recoger Lo sembrado Recoger la cosecha Entonces Para ello Qué mejor que hacer una lectura de tarot Somos muy brujos Somos muy brujas Somos muy brujas Y bueno Es el mejor momento Para hacer una lectura de tarot Como no Con el Con el tarot de la sabiduría de las brujas El oráculo de las brujas Y un tarot nuevo Que es el tarot pagano Y he estado esperando hasta hoy He estado esperando hasta esta fecha Para enseñaroslo y estrenarlo Lo que pasa que me ha llegado la caja Un poco chafadita Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tenemos el tarot pagano Y vamos a celebrar Beltán De una forma muy brujeril Muy mística Muy celta Ya sabéis que a mí me encanta Me encanta Galicia Me encanta Todo lo relacionado con los celta Entonces Vamos a hacer una lectura interesante Bueno Me había planteado hacer una pregunta Una pregunta En esta noche Sorpresas De aquí Hasta La noche de San Juan Va a ocurrir algo inesperado Va a ocurrir algo inesperado De aquí A la noche de San Juan Ya sabéis Falta un mes Y tres semanas Para San Juan También marca mucho una fecha celta Ya conocéis el calendario celta Si no Ya lo pondré en la pestaña de comunidad Para que sepáis cuando se celebran Las festividades Las festividades De hecho El oráculo De las brujas En sus cartas Sale Las celebraciones Celtas Dejadme que os las muestre Antes de empezar a hacer la ¿Veis? Beltán La noche Para Pedir que Todo Se nos Se nos Sea Fácil Proclive Que Consigamos lo que queremos Siempre que sea Con buena fe Con esperanza Con buen rollo La fertilidad Si queréis tener hijos Lita La noche de San Juan Samaín Que es el contrapuesto Entonces Beltane Es una noche para pedir Involk también Es una noche para pedir que Se nos cumplan los deseos Rituales también De protección De prosperidad Pedir prosperidad Atame Ostara Bueno Ya os compartiré El calendario celta Seguramente lo estéis viendo ahora Porque cuando edite La magia de la edición Es maravillosa Entonces seguramente lo estéis viendo en pantalla Y también lo dejaré en la pestaña de comunidad Entonces vamos a preguntar De aquí hasta el próximo cambio Que es la noche de San Juan ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Algo inesperado? Hago solo una opción Porque creo que queda mejor Es más Lo podéis tomar De otra forma De otra manera El mago El mago Trabajo Vamos a ver Este Beltane ¿Qué nos trae? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué sorpresas nos va a dar Beltane? De aquí hasta el próximo cambio En el calendario celta Vamos a ver Nos ha salido el mago En el corte de la fuerza Y el rey de oros Establecerse con mucha fuerza Trabajando con firmeza Qué loco Siete de oros La muerte Seis de bastos Caballero de espadas Habéis estado trabajando mucho En alguna cosa Energéticamente En vuestra vibración Habéis estado elaborando algún plan Y ahora lo habéis empezado a llevar a cabo Habéis iniciado el camino Para que éste Se pueda ver Realizado Lo que queréis proyectar Lo habéis empezado a llevar a cabo Vais a tener que tener un poquito de tiempo De espera Pero de aquí a que llegue el siguiente cambio De aquí a la noche de San Juan Lo que estáis iniciando Lo que queréis proyectar Lo que queréis que se haga a la realidad Así va a ser Lo vais a ver Lo vais a ver Vais a sentir un cambio En el cual os vais a sentir Realizados Realizadas Lo que queréis Llevar a cabo Lo conseguís Y vais Vais a conseguirlo De una forma muy directa Además Vais a por ello Tenéis muy claro Tenéis muy claro Cómo queréis realizar las cosas Cómo queréis que se vean Cómo queréis que se proyecten Cómo queréis Vuestra vida Lo vais a ver Lo vais a ver Realizado Antes de que llegue la noche de San Juan Lo veis realizado Pero lo tenéis muy claro Algo estáis Ideando Algo estáis Planeando Que Va con mucha fuerza Y Se va a cumplir Lo que habéis pedido Se va a cumplir Cinco de bastos La Papisa No Evidentemente No Sin esfuerzo No Sin trabajo Vais a tener que trabajar mucho Pero Además También vais a tener que equilibrar Este estrés Este exceso de trabajo O este Exceso de De energía Que habéis empleado En que se vea realizado Lo que estáis queriendo Proyectar Vais a tener que equilibrarlo Con momentos De tranquilidad De paz Y de relajación Vais a tener que aprender A saber Relajaros En las de espadas Porque es un hecho Que Algo Algo Que tenéis entre manos Que habéis pensado mucho Se va a cumplir No sé lo que hayáis pedido Ya me lo escribís En la caja de comentarios Que habéis pedido Ya me diréis Que es lo que tenéis entre manos O no Como queráis Porque también a veces El decirlo es Hacer que se estropee la sorpresa Hacer que se estropeen los planes Eso también es verdad La ley de atracción pide y exige Que no se comparta Cierto Eso es verdad Pero bueno Si queréis y podéis Hacer algún comentario Sin explicar los planes Pero vais a tener que Vais a tener que equilibraros Pero sí Vais a tener que tomar acción Con respecto a lo que Habéis pedido Porque se va a ver realizado En el momento en que se vea realizado Vais a tener que Tomar las riendas del asunto Dos de espadas El carro La estrella El diablo Cuidado Porque cuando se empiecen a realizar Vuestros proyectos Que ya empiecen a ser un éxito Se empiezan a manifestar Vuestras peticiones Lo estáis haciendo con mucha firmeza Y va en camino de ello Pero puede aparecer Alguien Que intente Desbaratar Lo que os ha costado Tanto trabajo Y esfuerzo Llevar a cabo No solo Se puede manifestar Algo que hayáis pedido No solo una cosa Puede que se manifiesten Incluso dos o tres cosas Que queréis Porque vais con mucha firmeza Y vais a conseguir El éxito El realizaros Sabéis como hacerlo Pero nunca falta Quien hay Que tiente con algo Que no debería Siete de copas Ocho de copas Y caballero de oros Alejaos Alejaos de las distracciones Vais a tener El diablo Alguien Que quizás os quiera Distraer Os quiera llamar la atención Distraeros De vuestras Metas A cumplir Alejaos Alejaos De esa persona Que os pueda estar Distrayendo En vuestros proyectos En vuestras metas A cumplir Porque tenéis mucho Que ver Tenéis mucho Que observar Tenéis mucho Que analizar Cuando Utilizamos La ley de atracción Y hacemos Peticiones Y queremos Que se nos cumplan El mayor problema Que solemos tener Que hace Que no se cumplan Son las distracciones Y a menudo Esas distracciones Son terceras personas Malintencionadas Que saben De nuestros planes Entonces De aquí A San Juan Si se van a ver realizados Muchos planes Que tenéis No solo uno Sino varios Y vais a poder celebrarlo Pero cuidado Con compartir Con quien no debéis Esos proyectos No lo compartáis Y cuando se empiecen A hacer Realidad Procurad Averiguar Saber bien Quien es la persona Que puede ser Malintencionada Que trate de distraeros Y de alejaros De vuestro objetivo Ser observadores Para que eso no suceda Tres de oros Tres de oros Cinco de copas Y diez de bastos Bueno En el momento En que veáis Quien es Esta persona Ahí Siempre está esa dualidad Siempre está la parte positiva Pero también hay una parte Que no es tan positiva Aquí Vais a ver Quien Está haciendo De las suyas Y quien está siendo Una carga pesada Tratando de distraeros Lo que va a reflejar Que haya Una pérdida De amistad Con alguien Os va a pesar Averiguar Quien es realmente Más bien Enemigo Que amigo Os va a pesar Ver Quien es El que realmente No quiere Que realicéis Vuestros sueños Si Vais a dejar atrás A esta persona Lo vais a dejar atrás Con pesar Siempre está esa balanza Se cumplen Algunos Proyectos Que estáis Proyectando Vais a verlo realizado Pero por otro lado Siempre aparece Alguien que Os dais cuenta Que no era tan buen amigo O tan buena persona Y que no merece la pena Tener en vuestra vida Bueno A los negativos También se le puede ver La parte positiva Nos quitamos Un enemigo Encubierto De nuestra vida A ver Bueno De aquí a la noche De San Juan De Beltane A la noche de San Juan Vais a ver Algunos proyectos Realizados Realizados Está muy Muy bien Va a ser un mes Y tres semanas En el que Vais a realizar Cosas Que quizás no esperabais Que se pudieran realizar Tan pronto Beltane es Recoger El fruto Es La fertilidad Entonces Vamos a aprovechar la energía De Beltane Para que así sea Haced algún ritual Alguna cosita Para la prosperidad Para el éxito Para el amor Que os pueda ayudar Ya sabéis No soy muy fan De amarres No los hagáis Haced cositas Que sean favorecedoras No que atranquen el camino Ni vuestro Ni el de nadie Pero Bueno Le podéis dar alguna ayudita ¿Vale? Porque va a ser Una etapa Una época En la que Rápido Se recogen frutos Vamos a ver ¿Qué más aconseja? El oráculo De las brujas De aquí a San Juan Alguna pista más En base a la energía Para estos brujos Estas brujas Bueno Etos Seguid vuestras directrices Los que trabajáis magia Ya sabéis cómo hacerlo No tengo nada que deciros Para los que no trabajáis magia Pero trabajáis de forma energética Siempre todos tenemos unos patrones Que seguimos Entonces esta carta nos está indicando Que sigamos nuestros patrones Para Conseguir Que Lo que Proyectamos Se vea realizado Sabemos Cómo llevar a cabo Las cosas Para que se vean Realizadas Estáis en camino de ello Y sabéis hacerlo Samaín Muerte Ya lo he dicho Es Una fecha En la que Es El contrario a Samaín Pero también Es una noche Un día En el que el velo es muy fino Con el otro lado Si para ello necesitáis Pedir Una pequeña ayuda Siempre que sea para bien Y no alterar el libre albedrío Una ayuda Al otro lado Podéis hacerlo También Se terminan cosas que Ya están caducas Se terminan cosas que ya están caducas Que lejos de producir Lo que hacen es que pudren La situación Entonces Esta carta pide Que Lo que no pueda producir Lo desecheis Yule Renacimiento Por supuesto Esta fecha también Es un renacimiento En el otro lado Después de Samaín Viene Yule Entonces Una vez desechado Lo que puede Atascar Atorar Podéis volver a reiniciar Más fácil La energía Los proyectos Que cobren Más fuerza Si eliminas Lastres Y te quedas solo Con lo necesario Es más fácil Que el camino Siga hacia adelante Con libertad Y sin ningún problema En el pasado sale Que bueno Había una cierta contención Para ello Quizás no estabais Haciendo Ese reciclaje De entorno O de personas O incluso La casa El orden en la casa Tener muchos trastos Que ya no utilizamos Que no hacemos servir Nos produce Un atoramiento De energía Si no es vuestro caso Que sea alguien O algo Que os esté estorbando Probablemente También sea Algo De la casa Hacer un poquito De Feng Shui Limpieza Deshacernos De lo que no hagamos Servir Reciclar Donar Que hay personas Que Carecen De cosas Y si a nosotros Nos sobra Y lo damos Estamos equilibrando También Eh Cocina de hierbas El alquimista Es lo que tenemos En la mente ¿Cuántas veces os digo Alquimia mental? Vamos a hacer alquimia mental Vamos a polarizar Vamos a regular el ritmo Toda magia viene del hermetismo El hermetismo es alquimia Entonces hagamos alquimia Mental Deshagámonos de lo que sobra De lo que ya no nos hace falta En nuestra vida Capa Capa Conciliamiento ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir pasar Desapercibidos Desapercibidas De Energías Que no sean tan buenas Lo que viene siendo Ser discreto Discreta Cuando consigamos Los éxitos De lo que nos hemos propuesto Conseguir Seamos discretos Discretas Hacernos invisibles Disfrutar De los éxitos Los frutos Recibidos De forma Humilde Para evitar Que se nos puedan Volver a acoplar Energías Que ya hemos desechado Porque hemos renacido Hemos equilibrado Altar Dedicación Lunas Lunasad Prosperidad Emperatriz Responsabilidad Evidentemente Trabajar Mirad Mirad la última carta Beltán Fertilidad Evidentemente Trabajar las energías Es una gran Responsabilidad Es un gran Tiene Tiene mucha responsabilidad Más de lo que Aparenta La emperatriz Que está bien Que está mal Cómo hacerlo para no alterar A otros Cómo Llevar a cabo Las cosas Pero que sea para mayor beneficio De todos Que no Haga daño A nadie Es una gran Responsabilidad Entonces Ya sabéis trabajar Os gusta trabajar Estos temas El altar Viene siendo parecido Al mago De nuevo Sale el mago Nos gusta Nos gusta Nos gusta trabajar Nos gusta Hacer cositas Para crear Buen ambiente Sobre todo Para la prosperidad Vamos a aprovechar Que todos Estamos en Esa situación De querer De querer Llevar La energía A buen cauce Lo que recomiendan Las cartas Es que Podemos hacer Rituales Para la prosperidad Para la abundancia Claro está Por supuesto Con responsabilidad Sin ser ávaro Sin ser ávara Sin ser egoísta Pedir Pero no sólo Para uno mismo O una misma Sino pedir Para todos Si todos Pedimos Para todos No nos va a faltar A ninguno Pero para ello Conlleva Tener una mente Limpia Equilibrada Habernos desechado De viejos patrones Tener responsabilidad Sobre lo que hacemos Y esto va a ayudar A que Se vea Realizado Los proyectos Que nosotros Queremos Realizar Que se vean realizados No sólo Los nuestros Sino lo de los demás Si tú pides para ti Y pides para otros Pero sin egoísmo Sino con Con la gratitud Con Con la fuerza Con Con la pasión De querer que todos Estén bien Pero de corazón Eso va a hacer que los demás Estén bien Pero tú también Y que tus proyectos Se realicen Y que tus proyectos Algo Tenéis entre manos Y no sólo una cosita Son varias Vais a saber Cómo manejarlo Lo de que Queréis dejar cosas Atrás Hace ya varios días Muchos días Que sale muy marcado Muy reflejado Y da igual Que tipo de lectura sea Da igual Que pregunta sea Sale muy marcado Que queréis limpiar Que queréis dejar atrás Sale muy marcado En todas las lecturas Estáis Es como Al final vais a crear Un egregor Al final vais a crear Un egregor De verdad Vais a crear Un ser Limpiador De todo Lo negativo Del pasado Porque todos Estáis igual Con la misma idea Quiero dejarlo de atrás Quiero sanar Que no No va a volver No voy a volver Estáis creando un egregor Siempre y cuando No afecte el negativo A nadie Pero Al final vais a crear Un egregor Luego venir Tenéis la capacidad Y estáis en ello Fertilidad Vais a conseguir Recibir Los frutos De vuestros Esfuerzos En este mes y medio Un mes Tres semanas De aquí a San Juan Entonces Bien Os lo habéis propuesto Y lo vais a conseguir Pero ya sabéis Ya sabéis No compartáis mucho Lo que os habéis Propuesto Tampoco compartáis Mucho El éxito Que vayáis a conseguir ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver un poquito Con el tarot pagano Vamos a ver un poquito más Vamos a extender un poco más Esos proyectos Se van a ver realizados Claro que sí Pero vamos a ver ¿Nos quiere decir algo más? ¿Les queda algo por decir A las cartas? El tarot nos quiere dar Más información Vamos a ver si queda alguna información más por dar Saltan dos Vale Ocho de copas Tres de basto Movimiento Alguien se acerca a vosotros Alguien se acerca a vosotros O vosotras Alguien viene Pero no tenéis claro Si es bueno permitirle que entre en vuestra vida Es como unas dudas Es como unas dudas Como unas indecisiones Alguien está que emocionalmente Ha huido Me voy No quiero regalar más mi emoción ¿A quién viene? Porque yo tengo mi campo de visión hacia otros lados Mis acciones están mirando hacia otra dirección Seis de copas Los enamorados El papá Y el papa Y el papá Bueno, puede que le digáis que no a alguien del pasado Pero le digáis que sí a alguien nuevo que viene Y puede darse una relación amorosa muy bonita también, por destino 6 de oros, la templanza El ermitaño, lo vais a pensar El iniciado de copas, lo que viene siendo el caballo de copas Y la muerte Alguien del pasado se aleja, le alejáis Pero alguien que ya ha llegado o está por llegar Puede convertirse en una pareja Y es por destino Una nueva relación amorosa Que tiene que estar en vuestra vida En vuestro destino Hay que calmar un poco esas emociones del pasado Relajar un poco los recuerdos del pasado Porque no todo el mundo es igual Para ello necesitar quizás un momento De calma Analizar Bien Lo que os ofrece esta nueva persona Lo cual puede producir un cambio en vuestro interior En vuestra persona Dentro de vosotros Mes y tres semanas Un poco activo Bastante activo Algunos proyectos se ven realizados Personas quedan en el pasado Estáis con esa energía de limpiar lo del pasado Que ha aparecido con el oráculo Ese hecho Otra vez de nuevo Sale tan marcado Es impresionante Estáis muy decididos Y sale en prácticamente todas las tiradas ese hecho Pero sale que vais a equilibrar Lo que no estaba bien Lo que no estaba bien dentro de vosotros Que os han producido un daño Injusticias Vais a Tomarlo con un poco más de calma Vais a meditar sobre ello Vais a reflexionar En base a lo que os ofrece esta nueva persona Y es un cambio para vosotros El sol El elemental de copas Que es la reina de copas Si abrir La mente Si abrir de nuevo Las emociones Si volverse a dar una oportunidad Aunque tengáis ciertas dudas Aunque tengáis ciertos miedos Aunque dudéis de esta nueva situación Porque tenéis miedo a que vuelva de nuevo el conflicto Pero es un cambio que vais a hacer ¿Pesa los miedos? Sí Sí Darse una nueva oportunidad en lo emocional En base a la propuesta que vais a recibir Una nueva persona Pesa los miedos No sé Nueve de copas Ganas de disfrutar De una buena velada Una cena Una sesión de cine Nueve de oros Querer eso Claro que sí Aunque os cueste Pero vais a hacer el esfuerzo De Llevar a cabo Esta Nueva situación Con esta nueva persona Os va a costar un poco de trabajo Por esta desconfianza Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutar de un momento de relajación? ¿Por qué no disfrutar de un momento de tranquilidad? ¿Por qué no disfrutar un poco de conocer a otra persona? Tres de oros Y el juicio Y para terminar El emperador Mirad Con la lectura que hemos tenido De almas llamas gemelas Que es la última que he subido en el canal Y Mirad que he dejado pasar un par de horas Entre lectura y lectura Y mirad Que esta lectura No es para almas llamas gemelas No Es Bueno ¿Qué más quieren decir las cartas? Las hemos dejado hablar Que den su información Vuelva a salir Muy similar Si Volverme a abrir A lo emocional Aunque me sienta un poco perdido Perdida en ese camino Luchar Por sentirte bien No solo miedo al conflicto También Este cinco de espadas Es bueno en el sentido de Luchar Por este nueve de copas Nueve de oros Sentir Que tomas las riendas de tu vida Tanto en lo emocional Como en tus propias decisiones Porque aparece ese emperador Aparece esa persona Esta nueva opción Que es una nueva relación amorosa Que también está por destino Es muy similar a la lectura De almas llamas gemelas Pasada Nos está remarcando Que bueno De nuevo nos marca Que Olvidáis el pasado Nos marca Que aparece alguien nuevo Y ese alguien nuevo Tiene los pantalones Muy bien puestos Tiene Es Es un emperador No es que tenga la categoría De un emperador Es un emperador Va a hacer cosas Que Va a demostrar Que Es Merecedor De que Le brindéis Una oportunidad Las cosas que hace Que va a hacer Cómo actúa Esta nueva persona Va a hacer que decidáis Claramente Que Si es un emperador Un hombre O una mujer Con los ideales Del emperador Alguien que sabe Cómo hacer las cosas Cómo llevarlas a cabo Huís de Situaciones que son negativas Porque queréis Pasarlo bien Queréis Realizaros Con alguien A vuestro lado Que sea un emperador Os lo tomáis Con calma Cuando venga Esta persona O aparezca Pero vais a ver Es una persona Con la que podéis Tomar una decisión Seria A ver Seria Ya me entendéis Tomar la decisión De decir De acuerdo Voy A darle una oportunidad A esta persona Me gusta lo que veo No sin esfuerzo Porque todavía Queda un poquito Por sanar Y tenéis una desconfianza Eso está claro Pero vais a estar Equilibrados Vais a estar bien Equilibrados Equilibradas Vais a saber Decir Bueno Me voy a dar una oportunidad Le voy a dar una oportunidad A esa persona Pero claro Con cuidado Sin Tirarme a la piscina Vais a buscar Que esta persona No tenga Los defectos De la del pasado Pero es una persona Que viene A cambiaros La vida Y es alguien Por destino Un nuevo amor Que cambia Totalmente La situación De como la teníais Hasta ahora Y es por destino Por destino Tenéis un cambio Que estas luchas Se tienen que dejar atrás Aunque os cueste trabajo Pero tomar la determinación Y esta persona Que si es un buen emperador Os va a ayudar a ello Una persona Que El amor Vuelva a estar activo En marcha Analizar Nuevas Situaciones Con un poco De miedo A ese nuevo camino Pero que es una buena oportunidad De hacer Otras cosas Diferentes En vuestra vida Lo del pasado Dejarlo ya atrás Equilibrar Las emociones Para sentiros bien Sentiros contentos Contentas Felices Ver asomar Un nuevo mundo Más tranquilo Con felicidad Con sol Con alegría Eso sí A la mínima Que veis Situaciones del pasado Muy parecidas Uy yo de aquí me voy Yo de aquí me voy Me encaja bastante Es como si fueran A continuación De la lectura Pasada de Armas Llamas gemelas Valiente Excel Yo he preguntado Si hay algo más Por saber Si quieren decirnos Algo más Ellas han hablado Han dicho esto Es bonito Porque es un nuevo inicio En lo emocional Este nos marca Que hay que limpiar Estáis limpiando Si queréis Que los proyectos Se realicen Pedid también Por los proyectos De los demás De forma altruista Y de corazón Y aquí nos está hablando Que cosas Que estáis proyectando Se van a ver Realizadas Y no solo una cosa Sino varias En lo que Concierne a vuestra vida Relaciones De amistad Pero veía Más que nada Que era Proyectos Laborales Proyectos Creativos Proyectos Creativos Después aquí Ya nos hemos ido Un poquito a lo emocional Y aquí ya Bueno Entonces Ya sabemos Las sorpresas Que nos deparan De Beltán A la noche De San Juan Proyectos Realizados Y no solo uno Varios Limpieza del pasado Pedir para que Estos proyectos Se lleven a cabo De forma positiva Y también Hacia los demás De forma altruista Porque eso le dará Mucha más fuerza Y aquí Nos marca Un nuevo inicio En lo amoroso En las relaciones Esta nueva persona Va a pasar Todas las pruebas Que le pongáis Pobrecito Pobrecita Esta persona nueva Todas las pruebas Que va a tener Que 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 pasar De verdad No seáis muy estrictos No seáis muy estrictas Que No tiene la culpa Si bien Digo Que hay que ser Muy observador También os digo Que no os paséis Limitaos Un poquito En ese sentido O sed discretos Bueno Valientes Feliz Beltane Y muchas gracias Por haber visto el vídeo Gracias a todos Los que veis los vídeos A todos los suscriptores Si eres un nuevo suscriptor Bienvenido Bienvenida Y si no estás suscrito Y has llegado aquí Por causalidad Te invito A que lo hagas Y a que actives La campanita De notificaciones Entonces Pues Vamos a por ello Vamos a que se cumplan Esos proyectos Vamos a dejar atrás Lo que ya no aporta Que podría echar a perder Lo nuevo Y no merece la pena Viene muy 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 fértil Esta época Para muchísimas cosas Y vamos a abrir Un poquito más El corazón No dejemos Que Personas del pasado Nos conviertan El corazón En una piedra Y vamos a Vamos a A ver Cómo Vamos a ver Cómo Realizar Nuestros sueños De una forma Productiva Y sobre todo Con mucho cariño Y sobre todo Haciendo que Estas emociones Se vuelvan a equilibrar De una forma bonita De acuerdo Muy bien Pues Ya sabéis Sois maravillosos Y Se os quiere Un gran abrazo Sois maravillosos